Con las presentaciones. Siempre se va apuntando un poquito gente más tarde, pero bueno, siempre me gusta esperar a las seis. Os doy la bienvenida a todos, ¿de acuerdo? Mi nombre es Nuria, Nuria Gussi, yo soy la coordinadora del Departamento de Parentación al Alculto de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Tarrés, y os doy la bienvenida a la webinar COVID y la salud mental en niños y adolescentes que hemos organizado en la facultad. Siguiendo con los ya tradicionales jueves sociales, desde el confinamiento, realizamos una serie de webinars donde abordamos la realidad social desde distintos ámbitos. Hoy hablaremos de familia y adolescencia, y tenemos con nosotros a Eva Parasi, que es la coordinadora del Máster Universitario en Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en la Infancia, y a la doctora Monserrat Dórez. Os explico un poquito cómo funciona la dinámica de las webinars vía Zoom. Como veréis, no tenéis el vídeo activado ni el audio. Empezaremos con la presentación, que va a durar unos 40 minutos, y luego os abriremos el espacio para que podáis compartir cualquier duda o cualquier consulta que tengáis con Eva o con la doctora Monserrat. Podéis activar, si vais abajo en el panel de abajo, podréis chatear y podéis levantar la mano. De momento que levantéis la mano, yo os activo el audio, y os animo mucho que vayáis apuntando las posibles dudas o consultas o inquietudes que queráis compartir para luego abrir el debate en abierto. Son las seis en punto, yo creo que podemos empezar. Es un placer estar aquí con Eva y con la doctora Monserrat. Muchísimas gracias por estar. Muy contenta, así que nada, Eva, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nuria. Bueno, repetir, daros la bienvenida también, como ha dicho Nuria. Yo soy Eva Palací y soy la coordinadora del máster universitario en modelos y estrategias de acción social educativa en la infancia y adolescencia. Es una formación universitaria que se organiza en la facultad, que este año iniciaremos la edición número 12, y es una formación dirigida a profesionales de diferentes sectores de la intervención que quieran desarrollar o ampliar su formación en competencias específicas, como son la planificación y evaluación de programas, la gestión y la dirección de equipos y las organizaciones que trabajan con la infancia y la adolescencia, así como la innovación en metodologías educativas y de acompañamiento social. Es un máster que está pensado desde una perspectiva amplia de la infancia. Nuestro gran marco es la declaración de los derechos de la infancia, y, por tanto, intentamos hablar y trabajar en el máster de las diferentes infancias que configuran nuestras comunidades. Se trabajan diferentes temáticas y uno de ellos es todo el tema de salud y salud mental. En este marco, la doctora Monserrat Dors es profesora del máster y desde ahí hoy le hemos pedido que nos acompañe esta tarde y que nos ayude un poco a reflexionar y a pensar en torno a la COVID y la salud mental en niños y adolescentes. ¿Qué impacto ha tenido COVID en nuestras infancias y en las adolescencias y cuáles pensamos que pueden tener? Desde aquí le hemos pedido a la doctora Monserrat Dors que nos aporte su mirada, su saber en torno a este conocimiento. Ella es psiquiatra y es jefa de los servicios de psiquiatría y psicología infantil y juvenil del Hospital de San Joan de Déu. Y por tanto experta en todo el tema de salud mental. Desde ahí le hemos pedido que nos acompañe esta tarde y esperamos que sea de interés. Como ha dicho Nuria, ella ahora nos explicará y después abriremos un espacio de preguntas, de reflexión a partir de lo que ella nos pueda ir aportando y de las experiencias que todos los que estáis participando hoy aquí os podáis tener también desde vuestros ámbitos profesionales y de trabajo con la infancia y adolescencia. Yo hasta aquí no digo más, paso la palabra a la doctora Dolce que es que hoy nos aportará y nos abrirá esos espacios de reflexión. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, en este caso, a la Universidad Pedatarrés por esta iniciativa tan interesante y tan necesaria de acercar y de dar esta mirada de salud mental al colectivo de profesionales y de estudiantes que están en vuestro entorno, que realmente se encuentran con muchísimas preguntas y dudas sobre aspectos relacionados con salud mental en su práctica diaria profesional. Por tanto, para mí es un placer poder colaborar siempre con vosotros y complementar también con vosotros, con vuestra mirada y con vuestra expertis en todos los lugares donde os encontráis niños y adolescentes, que nos complementáis un poco a los expertos más en los problemas. Pero vosotros, viviendo el día a día, sois los grandes detectores y los grandes actores de la vida de los niños. Pues en este caso, el tema de la COVID nos parecía que era interesante realmente poderle dar una mirada y ver qué es lo que sabemos o qué es lo que vamos sabiendo poco a poco sobre este tema. Si os parece, he preparado una presentación que nos va a servir un poquito de apoyo, es una reflexión conjunta y yo creo que es muy interesante este formato de que tampoco sea una cosa muy larga, mi idea no es enrollarme, sino también que todos los participantes, que sois muchos, os podáis aportar. Yo intentaré explicar datos que estamos habiendo desde los equipos de salud mental y infanto juvenil que estamos empezando a ver pero que vosotros también pues un poco podamos abrir luego un debate rico donde pues, oye, nosotros estamos oyendo esto o aquello, ¿no? Creo que va a ser lo más interesante. A ver... Creo que estoy bien, perfecto. Bueno, pues este es un poco el título, ¿no? Y realmente hablaré un ratito, ¿no? Un poquito sobre el impacto del COVID en la población en la pandemia en general, es decir, un poco pistas, ¿no?, de qué pensábamos que podía suceder y realmente qué es lo que está sucediendo. También un poquito también me impactaré en algunos trastornos mentales, es decir, en algunos niños y adolescentes que ya presentaban algún trastorno mental y cómo para ellos ha sido particularmente difícil y quizá, ¿no?, cómo ayudarles. Y luego también, la parte final, un poquito más breve, ¿no?, también algunos consejos o algunas recomendaciones que quizá vemos más claras ahora para convivir si hubiera, pues, alguna otra cuarentena o si hubiera, pues, algún segundo confinamiento. En estos datos aportaré algunos datos que provienen de la práctica clínica y algunos que provienen de un estudio que tenemos en marcha, ¿no? Y quizá lo primero que diría es que hay como una gran expectativa, ¿no? Es decir, hay como un poco la sensación de, uy, madre mía, la que se avecina, ¿no? Bueno, los chicos, las chicas y los niños van a estar muy afectados porque esto les ha tenido que afectar muchísimo, ¿no? Hay como una expectativa de una gran oleada, os diría que es compartida, nosotros también lo pensamos, ¿no? Pero en este momento, en este momento, un poco en todos los centros de salud mental infantil y juvenil en Cataluña, hubo una reunión hace una semana, un poco, donde nos encontramos, pues, un poco los grandes centros que tenemos la mayoría de CESMICS y no hay una avalancha de primeras visitas y de demandas. Esto no quiere decir, no me estoy quejando por falta de trabajo, creemos mucho, y tampoco quiere decir de que nos parezca que no va a pasar, ¿no? Tampoco. Lo que sí que nos parece es que primero no ha pasado suficiente tiempo, es decir, que primero hubo un confinamiento, el desconfinamiento, luego han habido las vacaciones y ahora es cuando estamos empezando a ver, ahora que estamos más o menos volviendo a la normalidad, estamos empezando a ver cuáles van a ser los problemas de verdad, por tanto, yo creo que estamos expectantes, o tampoco tenemos que infravalorar la capacidad de adaptación de los niños como factor protector. Los niños o los adolescentes tienen un cerebro muy flexible, son muy adaptables, y por tanto, aunque a lo mejor se crecen mucho, probablemente para ellos las cosas les gustan mucho menos que a nosotros. Esto lo podemos ver en multitud de cosas, en dietas que se los proponen, en pautas que se empiezan en las escuelas, ¿no? A nosotros nos proponerían lo mismo y nos costarían mucho. Y luego, el papel que va a tener la escuela como factor protector, la escuela como factor normalizador de todas las cosas raras que han sucedido, ¿no? A pesar de que la escuela sea un poco rara este año, pero siendo rara, continúa siendo un lugar básico, absolutamente imprescindible, no para el aprendizaje, sino para la vida, para la vida, para las rutinas, para los grupos sociales, para la adquisición de habilidades, para un juego simbólico. Por tanto, por todo eso, realmente la escuela y todas las actividades extraescolares, bueno, aquí nos van a modelar, ¿no? Y por tanto, yo creo que realmente ahí tenemos algunos datos que probablemente, sin todo esto, no sé qué sucede. Un poco la fuente de los datos que os voy a comentar va a ser una que proviene de la impresión clínica que tenemos, de todas las visitas que hemos realizado durante este tiempo y de las que, tanto las telemáticas, sobre todo en los meses de abril y mayo, y las presenciales a partir de junio, que ahora ya son en su gran presencia, la impresión un poco clínica que tenemos en nuestros servicios, que actualmente atendemos el equipo que yo dirijo, pues un 20% de la población de Cataluña, por tanto, es un dato que no es despreciable. Y por otra parte, un estudio de investigación que pusimos en marcha en el corazón de la pandemia, es decir, en principios de abril, empezamos un estudio de investigación serio, muy bien pensado, que hemos enviado datos a publicar una revista bastante prestigio, realizado también por el servicio. A pesar de que todo, de alguna forma, son datos de desenfadillos, pero unos son mucho más clínicos, mucho más evidenciales, y otros son mucho más de un estudio. Espero que con los dos ingredientes nos podamos hacer una idea de lo que nosotros estamos haciendo. Pero no somos los primeros que nos hemos mirado qué es lo que sucede cuando hay una cuarentena. Y ya salieron estudios de revisión rápida, y que ya nos empezaron a dar algunas pistas. Estos estudios, por ejemplo, lo que nos decían es que los síntomas se relacionaban con la duración del confinamiento. Perdón, que la duración del confinamiento, es decir, cuanto más dura, más síntomas hay. Tiene un peor estado mental, acaba habiendo más estrés postraumático, hay más conductas evitativas, y mayores niveles como de enfad. También es verdad que decía este estudio, que eran todos como muy obvio, pero bueno, también está bien, como lo miraron, lo hicieron en un grupo de Inglaterra, de la King's College of London, y fue bastante interesante, es un review muy bonito de leer, si alguien le interesa. También se relaciona con el miedo a la infección, que sobre todo se relaciona con el punto 5, que es la información inadecuada. Porque bueno, a veces tampoco, todos recordaréis el inicio de la pandemia, que de alguna forma, era un poquito que no sabíamos por dónde nos podíamos infectar. Es decir, tuvieron conductas un poco probablemente exageradas por desconocimiento. También se relacionaba con la frustración que provoca querer hacer cosas sin poder. También hay otros estudios que salieron al cabo de muy poco. En este caso, es un European Child and Adolescent Psychiatry, y también, que es otro para los artistas, sí, pues bastante interesante, fue un editorial, y realmente decía un poco los efectos de cerrar las escuelas. Y evidentemente en cada país, con sus características y sus condicionantes sociales y culturales, pero realmente un poco hablaban que a medida que el confinamiento se alargaba, los estresores también, ¿no? Es decir, la situación de contagio era mucho, provocaba mucho más síntomas, evidentemente, que hubiera habido la muerte de un familiar, que hubiera pérdida de trabajo, es decir, la convivencia prolongada también era un poco de estrés, ¿no? Que luego hablaremos que también es un poco de bienestar, oye, perdón, que también es un poco de bienestar, pero también era un poco de estrés. Lo que nosotros hemos visto, a partir de la experiencia que tenemos en las consultas habituales, es que podríamos decir que hay dos patrones, dos patrones que nos ayudan a comprender cómo son, por qué les han pasado determinadas cosas y cuáles son los síntomas que hemos encontrado. Podríamos decir que los niños más pequeños, entre nueve y diez años como máximo, realmente, por sus características de neurodesarrollo, han sido muy afectados por el confinamiento y por el cierre de las escuelas, a pesar de que fuera imprescindible. ¿Por qué? Pues son niños que por sus características, como decía, hay mayor impandencia de neurodesarrollo en la planificación, en la resolución de problemas, que serían las funciones ejecutivas, tienen mucha menor capacidad de autoregulación y realmente tienen muchísima necesidad del juego y de la interacción de tú a tú porque es imprescindible para su neurodesarrollo y para el aprendizaje. Y realmente estas tres cosas cayeron en picado, ¿no? Es decir, realmente cayó el lugar donde jugar, cayó el lugar de la regulación, que es la escuela, y el lugar de la planificación y el orden de esta mente. Disculpen si me permiten. La forma por tanto, habiéndose desmontado unos de los pilares básicos, es normal que bastantes de estos niños, o que quizá todos en algún momento, hayan podido notar este estrés que implica todo eso y la forma en que lo habrán expresado y algunos que es lo que estamos viendo, lo expresan en forma como de ansiedad y depresión, pero que son términos de adultos y que para niños en el fondo, a pesar de que los utilizamos desde el punto de vista profesional, pero no se comprenden porque la depresión en los niños se manifiesta de una manera, se manifiesta en forma de temores, de pesadillas, de irritabilidad, de tener poco interés de jugar, de estar como cansado. Muchas veces nos vemos que pierden hitos de neurodesarrollo que habían conseguido, pues como habían dejado ya no se hacían pipí en la cama y se vuelven a hacer pipí, o habían dejado de tener pesadillas y vuelven a tener pesadillas. Por tanto, los niños han expresado y expresan todo este malestar de forma un poco con estas características. En general, todos estos procesos nos parecen súper adaptativos y nos parece que se de alguna forma resolverán en un tiempo relativamente eterno. La vuelta a la normalidad y el acompañamiento un poco sensato para que todo esto vaya muchísimo bien. El patrón adolescente es un poquito diferente. El patrón adolescente realmente todos estos sitios de neurodesarrollo ya están adquiridísimos, esto no hay problema. Los adolescentes no han podido comprender racionalmente el sentido del confinamiento. Han podido entender lo que les pedíamos, por qué, qué es lo que pasaba, cómo es la enfermedad, por qué se transmite. Esto se entiende. Algunos más y otros menos, pero lo pueden comprender. Y en general, por fin, las propuestas educativas, todo lo telemático, bueno, ha podido ayudar más o menos. Para los pequeñitos ha sido más difícil. Pero en cambio, en esto, realmente, todo lo que es la socialización, todo lo que es telemático, hombre, ha ayudado, pero ha sido realmente poco eficaz, porque es verdad que es un periodo donde a menudo puede ser un periodo de mayor inseguridad, a veces, de bajo autoestima, de cambios de la imagen corporal, de reajustes de la imagen corporal. Es un momento que tiene muchísima importancia el grupo y apoyo, el grupo y la gente iguales, porque hay necesidad de reconocimiento, hay necesidad de tener un grupo al que pertenecer, hay necesidad de tener intimidad dentro de ese grupo. Y aquí es donde ha pegado más fuerte un poco todo lo que ha sido el confinamiento y la ruptura de relaciones en este momento. Por este motivo, un poco por estas características, realmente, los adolescentes han sufrido un poquito este estrés. Y la clínica que quizás más hemos visto, en ellos y más vemos, es de nuevo, es decir, más ansiosos y depresivos, pero para un poco ejemplificarlo, sería pues ansiedad y depresabilidad, estar enfadados, un poco inaguantables, que ya no tiene la propia adolescencia, pero un poquito más. Ver alteraciones en el patrón del sueño, muchos padres refieren alteraciones en el ritmo sueño-vigilia bastante marcadas y un poco también este patrón de tristeza y desánimo, homofrima, igual, aso, un cierto, realmente, una cosa un poco apática. Aparte de estos patrones que serían los más estándar, hay algunos que me parecía que valía la pena remarcar porque ha sido un grupo que realmente nos ha dado bastantes problemas y está sufriendo en este momento. Es el grupo de adolescentes más proclives o más vulnerables a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. Seguramente un grupo con peor autoestima, más dificultades con imagen corporal, también un grupo en el que han terminado utilizando la comida como medio de control de la ansiedad, toda esta situación de estrés con todos estos ingredientes y además también un poco os acordaréis un poco de este furor que cogió un poquito al principio por oye, nos vamos todos a engordar muchísimo o todos haciendo deporte en los balcones, todo de vídeo en YouTube para estar como en forma porque estábamos encerrados en casa. Fue un cóctel un poco delicado y realmente ha habido un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria durante el confinamiento y durante el post-confinamiento y durante el post-confinamiento hemos tenido un repunte bastante importante tanto en el número de casos como en la realidad de los mismos y por tanto veríamos que es una patología que quizá no sé, a priori no hubiéramos pensado pero que ha sido de las más de las que ha sufrido durante este periodo. Otro punto que creo que deberíamos también tener en cuenta porque se comenta mucho que ha habido pues una preocupación por el impacto del uso de pantallas y porque claramente ha habido un aumento del uso de la tecnología y las pantallas del 100% o del mil por mil pero eso no quiere decir que el 100% de ese uso se vaya a transformar en adicción y no tenemos que tampoco alarmarnos. La mayoría de los casos volverán a la normalidad con las propuestas normales lo más normal es volver a la normalidad es cierto que los adolescentes más inseguros con mayores dificultades de socialización quizá con intereses más particulares ha podido ser un refugio lo van a tener que estar atentos. Evidentemente el uso excesivo de las pantallas no es saludable no es recomendable sobre todo sobre todo por todo lo que se deja de hacer mientras estás pues jugando online o jugando con el iPad porque no estás jugando con los amigos porque no estás dibujando porque no estás pintando porque no estás construyendo con barro porque no estás haciendo juegos simbólicos es decir todo el rato que estás haciendo todo eso no haces todo lo otro que es lo que es realmente importante ¿no? pero yo creo que tenemos que alarmarnos hasta así quizá cuando cuando nos tendríamos que alarmar pues cuando tenemos que parar un niño o un adolescente con las pantallas un poco de su vida que ya ha pasado antes y cuando afecta realmente a la funcionalidad el niño o el adolescente pues prefiere casi no llega a comer porque está jugando que tiene que jugar con él cuando afecta rendimiento escolar cuando prefiere jugar que quedar con sus amigos pues realmente son puntos en los que no vamos a tener que preocupar pero yo creo que no solo tenemos que hablar de impactos negativos sino también de impacto positivo perdón porque ando arrastrando una cosa así un poco crónica creo que no es coronavirus espero espero que me hace un poco la la cunidad el impacto positivo que hemos podido encontrar todo el confinamiento pues tampoco tenemos que despreciar y hay muchas familias que nos van a hablar de esto y también familias con chicos con trastornos de la conducta y también no sé si aquí habrá profesionales que serán profesionales que trabajen en algún CRAE nos hemos encontrado también con CRAEs en los que bueno el confinamiento tampoco ha sido tan malo es decir también ha ayudado a la convivencia porque ha habido mayor convivencia y haber mayor convivencia pues también a veces muchas cosas que también fluyen de otra manera se vuelve a ejercer la parentalidad que en ocasiones era un poquito escasa o un poquito delegada es decir bueno los niños van aquí van allá van allá van allá van allá de estar disponible para prestar ayuda y estar disponible también para poner líneas para detectar problemas y para frenarlos por lo tanto también ha sido un momento interesante y creo que es algo que nos tenemos que llevar a casa porque son cosas de intentar no perder antes de me quedo aquí antes de pasar al estudio porque me parece interesante los resultados del estudio y que abriremos un poco de foco quizá respecto a los niños que tengo un dato que me he puesto en la diapositiva y me han ido a quedado algo más relevante con los niños pequeños aparte de los teólogos estos específicos que he comentado es que pueden haber niños que realmente les ha habido un teólogos que pueden ir a la escuela por una serie de problemas que puedan tener de barso o en sus casas yo creo que ese sería el caso donde deberíamos realmente alarmarnos un poquito y consultar porque cuando un niño llega a la escuela y empieza a unir o nos ponemos rápido a cortar esta dinámica o cada vez va a ser más difícil de intervenir de alguna forma los temores escolares y las fuerzas escolares es uno de los criterios a los que ahora estamos particularmente atentos primero para ver qué hay debajo porque se ha generado eso y luego para la más solución rápida muy bien como os decía esta sería un poco una reflexión más fruto de la impresión clínica de lo que estamos viendo que está pasando pero luego os queríamos explicar este estudio que nos parece interesante que se llama Estudio de COVID que es un estudio centrado en las alteraciones emocionales y de conducta en niños y adolescentes durante el confinamiento y el postulado es una presentación así como muchas cositas pero no me no me pararé en todo porque sería muy larga y no es un poco el foco pero sí que nos pareció justo cuando pasó la pandemia vimos que esto iba para largo nos pareció que era un modelo muy interesante porque convivía en varios estresores realmente nos servía para nuestro modelo etopatológico de los trastornos mentales que era el trastorno en el ambiente la genética como es el individuo y lo que le sucede y poder ver ya desde el momento que todo esto estaba sucediendo cómo esto afectaba a los niños y adolescentes de la población en Cataluña y pensábamos que podía haber realmente un 30% de la población que estuviera afectada de ansiedad y depresión por algún estudio previo que había sucedido en otras con otras situaciones realmente nunca hablábamos de una pandemia pero sí que comparaban pues con algunas catástrofes naturales en lugares donde había tenido una catástrofe natural que había generado mucho estrés y que había cambiado un poco los hábitos de la población porque había un peso no había un pedido de las escuelas también estaba pues como achicando agua y tenía que ver mucho más con catástrofes naturales que con la pandemia pero era lo más parecido es un estudio en el que vimos la población en el momento basal es decir realmente la primera entrevista la hicimos durante el mes de abril finales de abril y principios de mayo y luego hemos ido haciendo entrevistas de forma mensual ¿eh? se empezó en marzo como podéis ver en marzo lo diseñamos en abril mayo se hizo todo el reclutamiento y ahora se está haciendo un seguimiento mensual de todos estos casos que son 1500 familias y lo seguiremos hasta diciembre porque nos parece que en este periodo también nos vamos a poder hacer una idea de cómo estaban y también cómo se han recuperado porque nuestra idea es poder decir bueno vamos a evaluar qué pasaba en ese momento qué nos contestaron en mayo y en julio cuando todavía estábamos cerrados de hecho se terminó el reclutamiento prácticamente cuando terminó el cuestionamiento se realizaba una encuesta online para padres de niños y adolescentes de 4 a 18 años básicamente esto era en Cataluña es un momento que es en centro catalana es importante saber que la encuesta que se pasaba era una escala validada esto no perfecta era una escala que se llama escala PSC que es una escala validada que lo que obtiene son datos sobre riesgo de enfermedad mental está validada en primera escala creada en los Estados Unidos validada en Inglaterra y validada también a Castellano y a Cataluña y evalúa atraciones emocionales de la conducta y la conducta perdón y mira hay un punto de corte para el riesgo de psicopatología es decir a partir de tantos puntos hay riesgo es como decía a partir de tantos puntos tienes riesgo de estar mal veis que os hablo de los que son PSC positivos que serían los que tienen riesgo de los que no y sobre todo lo que evalúas eso depresión ansiedad hiperactividad alteración del movimiento y con hicimos otras evaluaciones y vimos también cosas de esperar de sexo también de estilo de afrontamiento de cómo eran también miramos cómo estaban los papás con cuál era la ansiedad de los padres y también el reajuste que tenían los niños no me quiero extender mucho porque si no esto da para mucho como os decía no hace falta enrollarme en todos los que hemos perdido siendo al final tenemos una muestra de 1500 familias hemos visto pues como os decía bueno tenemos un poquito más de chicos que de chicas pero bastante parecido tenemos alrededor de entre los 4 y los 11 años ya veis que de más mayores quizás tenemos un poquito menos pero bueno es decir es un estatus sociodemográfico más bien alto es decir podríamos decir que la muestra a nivel sociodemográfico no es muy muy homogénea porque un estatus socioeconómico muy bajo no contestó evidentemente a ser una escala voluntaria y online pues bueno seguramente hay un perfil de población que ya no se acerda y con algo de antecedentes de salud y para un poco ir al grano de lo que vimos es que aproximadamente en el momento basal que os repito era estos estos meses de mayo a principios de a finales de junio en aproximadamente un 34% puntuó significativamente de que estaba en riesgo de tener psicografía de pasarle algo a nivel de salud mental de los cuales la mayoría puntuaban en síntomas de depresión y ansiedad síntomas muy parecidos de lo que preguntábamos era lo que dice la escala es muy parecido a lo que decía yo en la escala dice pues si se ha quejado de dolores si tiene un beso solo si se cansa si lo ve inquieto si lo ve un poco interesado si lo ve enfadado si está como preocupado si está como menos interesado conmigo si parece que se le ve a menos si culpa a los otros de sus problemas estos son un poco de cuesta por tanto aproximadamente un 64% diríamos que de este 34% parecería que podrían tener síntomas de la esperanza y la depresión otros síntomas más de estar como muy inquieto y un oído un poco como más enfadado y otros y el resto y si nos lo miramos según edad que esto sería la barrita roja es el grupo de mayor riesgo es el que tiene la PSC positiva es decir mal han puntuado más vemos que los niños pequeños puntuaban un 30% podrían estar mal contra un 17% de los adolescentes por tanto parecerían con estos datos y además que también se parece a lo que estamos viendo en la clínica y a lo que nos decían los estudios que realmente son los niños pequeños los que seguramente lo han pasado durante este periodo bueno quizá nos podríamos extender un poquito más en este tema pero no no lo voy a hacer porque bueno veíamos pues que como el estilo de afrontamiento pues era más protector o menos y parecía que el estilo de afrontamiento centrado en un problema es decir un poco pues hoy que me pasa pues hoy lo soluciono pues esto provocaba menos crítica niños más tranquilos y el estilo de afrontamiento un poco improductivo él estar como así asustado en todo en general pues provocaba pues bueno esto es un poquito el estado de la situación un poco así como en población general que era un poco la primera parte de la charla estas dos otras partes son bastante más cortas y ahora os hablaré ya un poquito del impacto del COVID en los niños y adolescentes que tenían problemas previos de salud mental diríamos que un grupo que me gustaría hacerle un poquito de parón serían los grupos de los niños con TDAH o los niños con síndrome de fiel de atención y hiperactividad que evidentemente les dio la diana de lo que hay más respuesta porque realmente tienen muchísimas dificultades de planificación y además son muy 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 movidos por tanto este grupo ha sido un grupo que de alguna manera lo pasaron mal pero donde la parentalidad ha sido muy afín muy eficaz también es verdad que es un grupo pues que como que eran pacientes usuarios ya de la red de salud mental pues como que la red tampoco ha parado durante todo este tiempo hemos estado poniendo consultas programáticas presenciales recomendaciones flyers de todo pues también han sido unos papás que se han hecho grupos psicoeducativos para papás se ha aprovechado que estaban en casa para hacer cosas nos ha parecido y es un grupo que los límites el modelaje el modelaje conductual ha ido por tanto ha sido complicado pero hemos tenido herramientas y otro grupo que ha sido para mí quizá el más particularmente afectado todos lo han sido pero esto es mucho es el grupo de los niños con trastornos del aspecto del autismo tanto los muy graves como los moderados como los leves porque todos estos por algún lado también ha sido para ellos muy importante porque es un grupo que tiene especial sensibilidad a pandillas rutinas que son niños si alguno de vosotros conocéis niños de este tipo son niños muy ordenados necesitan las rutinas muy establecidas cambiarlas para ellos a veces es un auténtico drama pero drama en el sentido estricto es decir para ellos es muy difícil adaptarse se ponen súper ansiosos y lo viven muy mal no es un tema de capricho sino que realmente ellos son muy rígidos por su estructura y cuesta mucho también estabilizarlos y que estén tranquilos por tanto realmente el cierre de las escuelas la pérdida de hábitos de sus rutinas de lo que hacían cada día ha sido muy muy difícil a las familias les hemos dado pautas hemos dado pues normas hemos hecho folletos ahora os mostraré alguno y si alguien necesita alguno pues nos tenemos a disposición no solo nosotros sino muchísimos centros instituciones que se dedican a la salud mental muchas cosas pero el sufrimiento ha sido muy rico quizá os diría que en este grupo hay un punto ahí que a veces ha podido parecer un poquito paralógico y que nos gustaría que no lo interpretáramos mal que es también lo que tiene que ver con la socialización es un grupo de los niños con autismo que en general pues les cuesta muchísimo socializarse son patosos en este ámbito o son patosos o no les interesa nada pero casi siempre podríamos decir que les cuesta y les genera la ansiedad claro al no tener que socializarse ha sido como wow que bien que alivio y algunos de ellos pues han estado mejor han podido rendir más en las clases sacar mejores notas incluso se han crecido como más tranquilos con sus amigos porque con la pantalla por el medio todo es más sencillo en este momento creo que deberíamos ahí no no hacernos un lío porque es una dificultad que tiene quizá en esto pues les ha favorecido pero la vida normal no es así y por tanto realmente hay que volver a trabajar para que volvamos a la sociedad y puede ser que sea un grupo que particularmente haga una haga una regresión que hayan que pierdan cosas que habían que habían activo bueno es un poco realmente pues se hizo un flyer ¿no? para qué hacer cuando le dían a urgencias es decir pues les decíamos oye rápidamente no partimos los pediatras también decir por favor ¿no? es un tipo de niño que está muy angustiado preguntar a los padres cómo se comunica preguntar qué le ayuda a estar tranquilo explícale bien con mejor los procedimientos que le harán utiliza lenguaje sencillo no utiliza palabras muy largas ¿no? utiliza los papás de apoyo es decir se hizo todo un documento ¿no? para ayudarle sobre todo en los casos que pudieran ser y ahora también los casos que utilizan pues tienen que unión para que no se angustien más de uno y quizá ya por último también un poco la idea de de compartir con vosotros de cómo podemos ayudar a los niños y adolescentes a convivir con la pandemia o con cuarentena ¿no? podríamos decir son cosas un poco obvias pero yo creo que son importantes es decir transmitiendo tranquilidad ¿no? es decir no vivirlo ahora que probablemente ya están sucediendo ¿no? habrán nuevos confinamientos particulares ¿no? pues porque hay un contagio porque hay un caso ¿no? pues bueno intentarlo vivir con serenidad o conmigo no traspasarlo a los niños ¿no? también darnos cuenta como adultos cómo estamos ¿bien? porque a veces los niños tienen mucho temor porque los papás tienen mucho temor porque se han asustado mucho porque han pasado el verano medio confinados porque no han acabado de volver a la vida normal ¿eh? por tanto realmente para poder ayudar a los niños como adultos tenemos que buscar ayuda ¿eh? y hace falta ayudar a los papás si os encontráis con papás con familias ¿no? es decir mire es que realmente hace falta que también el adulto se sienta bien porque si no no va a poder ayudar ¿no? yo creo que otro aspecto por tanto realmente ser valientes cuando vemos casos de niños con problemas y ayudar a los papás a que reconozcan que ellos tampoco que ellos también tienen ahí un problema ¿no? otro punto importante es pues eso sabiendo que muchos de los síntomas son adaptativos es lo que llamamos trastorno adaptativo que quiere decir pues que tiene que ver con algo a lo que uno se está adaptando un trastorno adaptativo tiene una temporalidad definida y podríamos decir que en general estamos hablando de semanas que se debería resolver por otra parte como os decía antes es decir quizá en algún caso tendríamos ser particularmente un poco céleres como os decía eran los niños que realmente no quieren tener la seguridad aquí sí que deberíamos seguramente de ser un poco rápidos para que nos enquisten los problemas y luego por último y tal más difícil es intentar ser coherente lo ideal sería que las pautas que nos dieran fueran coherentes que lo que nos piden que hagamos sea coherente en todas las partes donde un niño vive ¿no? o que sea coherente lo que les piden a los niños con lo que se hace en la calle o lo que hacen los papás esto a veces es a veces no tanto pero quizá sí que en el intrafamiliar deberíamos intentar ser coherentes con lo que nos piden en la escuela en la medida que se tocan es decir lo que está claro que si hay mucha discrepancia o los niños ven pues un poco pasamos un poco de todo ¿no? o que somos excesivamente críticos va a ser difícil de que nos lo hagan bien de alguna forma nos vamos a estresar porque ellos no se van a sentir en la escuela que no entienden es decir intentar dar un mensaje un poco unitario y unificado porque si no en el fondo lo van a pasar mal yo creo que se van a sentir como estirados como triangulados ¿no? que uno dice oye pues hazlo bien y el otro dice bueno no se le ha gustado los niños son especialistas en encontrar discrepancias ¿eh? cuando papá y mamá son especialistas en ver la brecha en la que no estamos de acuerdo y yo creo que esto realmente es un mensaje importante ¿no? bien realmente con esto un poco quería terminar para creo que me ha tenido bastante al tiempo para poder dar espacio un poco que era también lo que me había transmitido Eva sobre todo de poder dar espacio a que pudiera haber pues un rato de conversación y también un poco abierta así que queréis que me que me extienda un poquito más en alguna de las dos partes de los estudios que os presento pues muchas gracias dejo de compartir la presentación para vernos las caras y quedo apuesta después perfecto doctora Dol muy bien encantada de escucharte ha sido un placer poder compartir contigo esa esa presentación había uno de nuestros inscritos que nos había pedido la palabra no sé si aún sigue queriendo que le active el audio o no bueno en todo caso yo os animo a aprovechar que tenemos aquí a la doctora Dol a la directora del Máster Eva Palací para Palací perdón para compartir cualquier duda o consulta que tengáis yo creo Eva que preguntas hay que seguro que alguna pregunta puedes compartir con la doctora Dol y con todos nosotros hay un tema que también está muy sobre la mesa que es todo el tema más del ocio de las actividades de ocio de lleura extraescolares Montserrat hablabas al principio de la escuela como factor de protección y un poquito me venía esa idea de en qué medida también las actividades de ocio de las extraescolares son también espacios de protección factores de protección espacios donde también poder recuperar esa normalidad que esta situación nos ha roto o nos ha modificado nos ha cambiado y un poquito bueno cómo ves tú en qué medida pues también es importante en la medida que se pueda y que por supuesto la situación sanitaria lo vaya permitiendo poder ir recuperando ese espacio más de relación desde actividades esculturales deportes splice toda esa esa parte que también es muy importante en el desarrollo de los niños sí definitivamente yo creo que había una parte que la tenía preparada pero que al final la saqué para no extenderme demasiado pero era un poco por qué deberíamos un poco decir desde el punto de vista de salud mental es decir cuáles son los argumentos para volver a la normalidad volver a abrir las escuelas y volver a realizar extraescolares volver a la vida normal a la vida social normal porque sí que realmente porque realmente creo que sobrepasa totalmente el terreno de los aprendizajes es decir las de los aprendizajes son importantes evidentemente pero es que realmente lo que es real lo que acaba siendo estructurador en la escuela no es lo que aprenden sino el formato es decir cómo están cómo se organizan los horarios también este poder que tiene la escuela y la actividad de Ayeura que es este poder de igualdad sobre todo para los grupos más vulnerables no me he extendido ahí pero realmente los colectivos vulnerables tenemos datos que también nos apuntan a que han vivido peor la pandemia porque los colectivos vulnerables realmente sus puntos de aire sus puntos de oxígeno son pues la escuela el fútbol el casal donde van los sábados realmente son todas las colonias que a lo mejor no han podido ir son esos puntos realmente de homogenización con el otro niño que no es vulnerable que su casa no de nada que en su casa pues bueno pueden suceder cosas los niños donde las familias son mucho más complicadas cuando les quitamos estas patas son sus son sus salvavidas son sus salvavidas y realmente sin salvavidas es todo mucho más complicado por tanto realmente es eso es este factor de orden de rutina pero también de esta idea de poder ofrecer este trato para todos igual sabemos que en este estudio que hemos hecho nosotros los niños más pequeños en pisos más pequeños son los que han puntuado peor desde las casas más chiquitinas y las casas más chiquitinas con los papás con enfermedad mental son los que han puntuado peor de los de peor por tanto si justo este grupo seguramente es el que también se ha visto más afectado cuando se ha terminado el confinamiento de todos los casales que no han podido ser de todas las actividades públicas que no están podiendo ser yo creo que ahí yo creo que tengo la sensación que iremos por fase que primero se ha priorizado en la escuela como bueno porque es como el ABC pero yo espero que haya un poco esta mirada más amplia esta mirada más amplia de que realmente si queremos que todo esto que yo creo que si lo hacemos bien al final el impacto no tiene que ser tan grande pero nos tenemos que poner rápidamente a volver a ponernos los soportes que necesitan para asumir el desarrollo perfecto gracias doctora hay una pregunta de Magda Magda gracias por preguntar tenemos varias vale vamos una por una dice Magda es larga dice en la vida de niñas y niños que viven situaciones de vulnerabilidad y donde la parentalidad es ejercida con muchas carencias viven encerrados entre cuatro paredes con espacios y personas inexistentes y con vivencias difíciles donde las calles y las plazas eran válvulas de escape puede haberse generado un deterioro de la salud mental que esté latente y que se manifieste a largo plazo bueno nosotros sabemos particularmente cuando usted tiene toda la razón tal cual es lo que os decía nosotros intentando medir hemos pedido los metros cuadrados de la vivienda y si os pasara el estudio que han hecho probablemente la punta de los que puntúan más son las viviendas como decía chiquitinas y realmente pues esto el no tener la calle la plaza todas estas cosas evidentemente nos va a generar más problema nosotros estamos particularmente también alarmados o alertados por los casos de violencia que sabemos que sabemos que ha sido particularmente difícil durante la pandemia nosotros directamente tenemos programas de niños testimonios de violencia en todos nuestros SMIC programas específicos para darles apoyo sesiones grupales un poco de tratamiento del estrés postraumático que representa haber sido un niño testimonio de violencia ha sido muy difícil hacer estos casos durante la pandemia porque en general hemos tendido a la teleconferencia y en estos casos no cumplía nada porque se sentían invadidos y ha funcionado porque tú pudías llamar al adolescente y decir oye cómo están las cosas en casa y él te contestaba porque no se sentía escuchado solo podías hablar un poquito en clave sabemos que en algunas poblaciones ha aumentado el número de demandas de auxilio a lo mejor maltratar por ejemplo en zonas donde nosotros estamos vinculados en mesas de trabajo sabemos que aumenta la demanda en este momento no tenemos más demanda de atención es decir no nos ha llegado más niños ni más familias pero ya sabemos que esto son cosas crónicas que esto está pasado ahora y ahí están todos aguantando o sea de hecho es un boñigo y nos dirán algo de aquí meses por tanto seguramente a largo plazo serán veremos que han pasado cosas bastante complicadas pero es verdad que ahora solo podemos decir lo que sabemos es decir intuimos que ha sido muy complicado es verdad que a día de hoy todavía no han levantado la mano perfecto gracias también tenemos a Gemma que nos pregunta los grupos burbuja también les afectará en la sociabilidad o en su salud mental les han separado de parte de sus compañeros que han estado hasta la pandemia juntos bueno son estas cosas un poco raras porque esto del grupo burbuja de 20 me gustaría saber que es no sé que estudio científico te dice que el grupo burbuja de 20 y no de 25 que eran las aulas hasta ahora porque han hecho unos días un poco grandes pero bueno esto sería otro tema y me estoy metiendo un venergenal que no metí dentro está claro que podríamos decir que es otro estrés añadido yo creo que es otro estrés añadido ciertamente yo creo que aquí sí que tenemos que tener una mirada mi opinión es una mirada un poco saludable y decir oye mira no pasa nada por su oportunidad que tienes de acercarte a otros niños que quizá no son tus amigos del alma pero te puedes relacionar con ellos bien es un poco darle una oportunidad es decir a todos nos pasa que íbamos a no sé qué colegio cuando teníamos no sé qué edad nos cambiaron de colegio parecía que se terminaba el mundo y no se terminó no se terminó por tanto demos los recursos estoy de acuerdo que es un rollo estoy de acuerdo que hay que decir oye qué rollo pero vamos a darle la vuelta vamos a tomarlo como una oportunidad de conocerlo yo creo que en todo esto también estamos dando hay algo aquí de adaptabilidad y decir mira tener características adaptativas es lo que te va a dar un mejor funcionamiento para ir a la vida por tanto es una oportunidad para todo eso que es una oportunidad que viene de que es un rollo lo primero que hay que decir la gente es decir oye me sabe mal entiendo que lo eches de menos vamos a hacer una lista de cosas que vamos a hacer para que no lo eches tanto de menos oye de repente volvemos a escribir cartas y hagas un dibujo y nos conectaremos algún día por skype y que cuando se pueda haremos algo súper chulo es decir vamos a reconocer al niño que eso para él es un desastre es un duelo por tanto hay que reconocerle su dolor o su pérdida y luego vamos a darle la vuelta y vamos a potenciarlo y a decir pero bueno seguro que conocerás alguno que te lo vas a hacer este sería lo que recomiendo tenemos a carlas que nos ha pedido la mano le he activado el audio carlas lo que tienes que hacer con el panel de abajo es tú activarte tu propio audio vale hola carlas si perfecto bienvenido muchasimas gracias buena parma hola mira soy responsable de un de un CRAE de un centro residencial de acción educativa y yo he hecho la pregunta también por el chat y quería a ver si habéis podido hacer algún tipo de de estudio o de valoración de cuál ha sido la afectación por la pandemia en población que reside en CRAEs por nuestra parte sí que decir decir que el de los residentes que tenemos en nuestro CRAE el 50-60% son son adolescentes que sí bueno niños adolescentes que están que ya están atendidos por el CESMIC de zona y bueno pues ya o sea que ya son chavales son que ya tienen su su particularidad ¿no? su su grado de vulnerabilidad y sus problemas familiares ¿no? que que hemos lo que sí que hemos observado es que se se ha aumentado un poco la la bueno pues el malestar y la irritación por el hecho de la pandemia ¿no? de tener que estar confinados en el en el centro durante los meses especialmente los meses más duros ¿no? que fueron de marzo abril mayo ¿no? y saber un poco como desde 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 los servicios de salud mental lo habéis podido como lo habéis podido abordar y cuál ha sido a vuestro criterio la afectación que han tenido estos chicos muy muy pertinente de hecho ya he hecho alguna alguna atención sí muy pertinente la pregunta yo creo que nuestra impresión realmente no se ha llevado a nosotros no hemos llevado a cabo un estudio nos cae era muy difícil montar algo durante la pandemia de hecho fue un reto montar todo esto porque bueno primero porque estábamos todos muy asustados muy atolombrados y luego también intentando montar todos haciendo la atención que hacíamos de forma presencial transformándola en virtual por tanto fue muy complejo hubiera sido muy interesante hacer algún estudio directamente en los craes nosotros que tenemos varios craes de influencia hemos tenido la sensación de que ha habido como dos patrones es decir un patrón de crae seguramente de tamaño más pequeñito con menos chicos y menos niños de adolescentes donde ha pasado lo que ha pasado en algunas familias que ha sido oye que rocen de cariño es decir que se han estado un tiempo juntos se han organizado bien se han puesto pautas y ha habido como una cosa un poco que en alguna forma ha sido como un efecto de contención importante del propio grupo también ha habido mucho menos estrés porque también no sé si comentarás conmigo pero también el hecho de no haber las visitas con las familias también son importantísimas claves pero que también son generadas de expectativas de cómo ha ido de luego que pasará si el próximo fin de semana voy que si no voy todo esto genera moldan aquí y cuando esto no está pues también todo un poquito baja por tanto ha habido crees que la violencia ha sido de mucha más tranquilidad que todo era como más como un poco monótono pero un monótono como gustoso y luego ha habido otros donde realmente con grupos más numerosos que ha sido pues bastante más una olla de evolución pero nuestra impresión fue que los meses nosotros que recibimos muchas violencias de cráez los meses más duros no ha habido una balanza de urgentes es decir aquí todos los educadores hicieron un trabajo también muy fuerte muy intenso de yo creo de contención de dar seguramente pues la mejor versión ¿no? de cada uno y de contadero lo que sí que está claro que en este periodo exacto también han pasado muchas cosas también quizás se han perdido vínculos que se estaban pasando con las familias es decir seguramente va a tener lo que decía es un poco del principio no sabemos hay cosas que no acabamos de saber qué impacto va a tener ciertamente en Cataluña el 36% de los chicos de cráez están atendidos o alguna vez han solicitado unos 10.000 no quiere decir que todos sean que el 36% tengan pruebas de salud mental graves quiere decir que son niños que a menudo preocupan y como no con la mochila de herida que tienen es normal que a algunos se preocupen y es verdad que quizás dentro de un tiempo pues veremos este tanto por ciento aumentar me sabe más no tener datos me encantaría tener datos reales pero no los tenemos pero lo que sí que tenemos es que durante los meses duros de la pandemia en absoluto hubo una avalancha de urgencias de este tipo de estas características de chicos de cráez que a menudo tenemos meses por tanto hubo una función de contención múltipla por parte de los cráez no sé si te he respondido pero lo intentaré perfecto doctora tenemos varias preguntas Ana nos pregunta dice buenas tardes ¿cuáles podrían ser los factores protectores para los adolescentes? vale factores protectores me imagino del entorno quiero decir me lo imagino así bueno y creo que de cara a pensar en otro confinamiento o en cuarentenas quizá yo creo que hay un tema ahí de estar alerta creo que ya se está quizá os diría que a nosotros lo que nos ha llamado más la atención que por eso hemos hecho especial énfasis son los trastornos de la conducta alimentaria y quizá no nos imaginamos que eso iba a pasar quizá este aspecto yo creo que los adolescentes estamos todos por ejemplo muy alarmados con las payadas me incluyo y me parece realmente un problema pero ha sido más homogéneo en cambio por ejemplo toda la cosa de la imagen corporal de las bronitas de los gordos de las gordas eso realmente ha asimilado un malestar muy grande es decir yo creo que aquí deberíamos de dar bueno quizá de darnos cuenta de hasta qué punto esta fase de la vida es tan importante todo este aspecto global el reconocimiento la aprobación por parte del grupo y siendo conscientes quizá pues como verlo en la medida que se pueda es decir luego los adolescentes tienen como factores protectores innatos de nuevo en este aspecto la autoridad que tienen los niños para el masculino los adolescentes tienen para otro es decir son capaces de realmente seguir las clases online con una facilidad impresionante yo creo que un factor protector también es el poder reconocer es decir yo creo que con los adolescentes a menudo en casa nos sale una vertiente muy crítica porque nos fijamos mucho en todo lo que hacen mal que son bastantes que son cosas pero nos olvidamos bastantes veces de reconocer todas las capacidades y cómo se adaptan y cómo se ajustan yo creo que aquí deberíamos nosotros dar un plus por ejemplo a todos los mascarillas con el tema de la imagen corporal y con todo este tema tiene que ser un tema importante y en general lo llevan con bastante bueno diríamos que con bastante buen rol por tanto creo que hay un punto ahí de potenciar los aspectos como de capacidad que tienen quizá en estos momentos o luego hay momentos que puede haber algo con la cual en plena un poco tolerar estos momentos de vitalidad quizá darnos más tener un toque una mirada un poco sensible a un poco la fase que están viviendo y hasta qué punto nos puede afectar quizá no ser tan tan duros el audio sí ahora sí perdón perdón siempre me quito el audio para que suene todo mejor no le daba las gracias por la respuesta tenemos una pregunta de Nuria que me pregunta la siguiente durante este curso escolar seguirán los confinamientos por grupos los cuales ya han empezado en diversas escuelas niños que solo llevan una semana de clase y vuelven a vivir un confinamiento de 15 días hasta qué punto las escuelas seguirán siendo un factor de protección para la población entendiendo que este año escolar nuestra población infantil y juvenil vivirá de forma muy constante situaciones de confinamiento bueno sí sí quizá una de las cosas que deberíamos yo creo que ya todo el mundo lo sabe que esto va a pasar pero a veces pienso que vale la pena no sé cómo decir hacerlo un poco como la peli salvando las distancias muchas distancias la peli y la vida es bella ¿no? es decir como que sabemos que esto va a pasar y dice vale la pena ya 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 pues esta noche o mañana pues hablarlo claramente en la cena es decir estar un rato diciendo oye casi seguro que esto va a suceder ¿no? esto casi seguro que va a suceder ¿y qué haremos? pues oye también puede ser mira ahora puede ser una oportunidad para terminar ese libro que dejaste colgado ¿no? es decir vamos a darle un poco la vuelta ¿no? porque es verdad que nos podemos poner dramáticos o trágicos que es verdad que va a ser va a ser un reglo más complicado va a ser el día que pase y que el adulto que se va a tener que quedar en casa el estrés que vamos a tener el nuestro porque si vamos a estar muy enferrados nosotros y los niños nos verán que estamos muy tensos y entonces ellos se van a poner más enfadados es decir un poco de alguna forma planificarlo es decir oye como que sabemos que casi seguro esto va a pasar ¿no? por tanto vamos a tomárnoslo con calma ¿no? oye cada semana que no pase no sé son pequeñitos pues lo apuntamos en el calendario ponemos una junta y decimos bien esta semana no nos ha pasado hemos podido hacerlo todo que bien oye cuando nos pase vamos a tener una lista de cosas que se nos quedaron pendientes porque también es cierto que muchas familias y joye durante el confinamiento ha sido muy duro pero también hay algo que se ha quedado colgado no sé qué que dijimos que íbamos a hacer no lo hicimos bueno lo que digo es un poco intentar ayudar a darle la vuelta evidentemente siempre no es delicado son unos casos muy complicados las familias muy complicadas las familias donde no hay armonía donde no hay capacidad parental ahí es un drama ahí es un drama y cuando se cierra la puerta el drama empieza y ahí no puede hacer mucho más que poderles ayudar o si alguno de los papás pues que ahora todavía no está confinado pues es más lúcido ayudarle a decir oye si esto va a suceder hacerlo así y así no os vayáis a terminar de sentimientos no estar viendo la tele todo el rato es decir esto que digo yo sirve para población general que tiene recursos creo que diría es un poco vayamos un poco con el día a día hay una recomendación de cara a algún nuevo confinamiento que es decir si nos vuelven a confinar rutinas y pausas desde el primer día y luego también una cosa que se ha visto que funcionaba mucho y que hay unos autores nosotros no creo que lo han publicado que es tener cada día un momento de tranquilidad que lo podríamos llamar de mindfulness o de meditación que puede ser en familia o en individual un momento de estar tranquilos como de aquí y ahora es decir ahora estoy aquí estoy en casa estoy bien no sé es decir un poco no con toda la anticipación no como con un estilo de afrontamiento como universal de lo tengo que hacer todo sino oye ahora como ayudarles a decir mira cada momento dedicar 15 minutos a pensar en oye pues hacer sol estamos bien darles alguna pauta para afrontar pues esos días malos que nos van a venir que como dice Nubia vendrán muy bien doctora muy interesante sus tus consejos tenemos a Gemma gracias Gemma por preguntar hay dos preguntas dice ¿cómo concienciar a los adolescentes sobre el uso de las mascarillas y las medidas de seguridad ya que en estos momentos son los mayores contagiadores? y dice ¿los más pequeños menores de 9 años son conscientes de la situación actual? lo último es una pregunta sí bueno el tema ¿quién es contagiador y quién no es contagiador no lo tenemos tan claro es decir hay muchos estudios en marcha pocos publicados porque cuesta mucho publicar porque publicar es recoger los datos depurarlos muy bien es decir muy bien esto de dónde viene lo que de dónde viene qué afecta con qué y cuando decimos una cosa que no estemos hablando de 7 cosas más y para eso cuesta mucho publicar hay un estudio que se hizo aquí en el hospital que se llama el PIS Corona que yo no participo porque es un estudio de infecciosas y yo no sé de eso y yo lo hice uno de los compañeros de Bayebron en cooperación también con centros de atención primaria son estudios muy interesantes y en general las conclusiones son que los niños no son particularmente contagiadores es decir los niños lo que sí que pasa es que sufren la enfermedad de forma leve esto es lo que sabemos y que se contagien igual que el resto es decir había una hipótesis al inicio que era no se contagian los niños se contagian pero casi no les pasa a día de hoy en Bayebron hay un niño que está con el virus y nosotros creo que ayer había uno y hoy hay cero por tanto este nivel de gravedad en los niños es bajisísimo por tanto los niños se contagian pero casi no les pasa nada y son vectores de transmisión normales lo que también sabemos es que con las medidas de protección normales con las medidas de protección que se hicieron en los casales de estiu de algunas escuelas de Barcelona que es el escritivo hospital la transmisibilidad era seis veces inferior que la transmisibilidad en cualquier área de Barcelona es decir en un casal con muchos niños haciendo cosas juntas de una manera determinada la cantidad de transmisibilidad era seis veces menos que lo que se hacía en Barcelona libremente pues yendo por la calle y viviendo normal por tanto es decir por tanto los adolescentes lo que hay que decir es como decía hay que ponerse la misquería y hay que tener medidas de seguridad porque con eso realmente sois un colectivo de poco riesgo ¿cómo concienciarlos? no sé no sé riñéndolos no sé pero hay que bueno es verdad que es un colectivo que es particularmente hago broma pero es particularmente difícil de concienciar porque tienen esta parte de su propia personalidad que es la adolescencia que es esta cosa muy potente no le pasa nada y un poco lo que les pase al resto no importa poco porque forma parte del momento de la vida en la que están viviendo es un momento en el fondo todavía bastante centrado en ellos mismos es la última fase esta del egocentrismo del niño cuando se hacen más adolescentes se va pasando pero no se pasa de golpe por tanto en este punto un poquito egocéntrico que hay que despertarlos pero que hay que comprender que forma parte un poco del estado por tanto hay que pues apelar al sentido de responsabilidad y quizá decir oye es una norma muy sencilla y el riesgo es muy grande no se me ocurre mucho más es decir un poco pasarles alguna foto de cuando estábamos todos confinados oye mira es que realmente si no se va a hacer todo es mal realmente las cosas pueden ir mal respecto a los niños de nueve años es decir si son conscientes de la situación actual yo ponía ese dato de los adolescentes y que tienen conciencia hombre es un proceso que se va adquiriendo seguramente un niño de nueve años puede tener plena consciencia de lo que pasa ahora a los niños de tres no de cuatro muy poco y también ahora niños de siete años pues como con más madurez ¿no? más capacidad reflexiva niños pues también más entrenados a pensar ¿eh? y niños que por los hábitos que se les ha ido dando y que lo pueden comprender con mayor actividad y otros pues no un poquito más impaduros ¿eh? es decir los niños van madurando de forma diferente es normal que así sea y de hecho deberíamos de ser más respetuosos ¿eh? con sus con los propios neurodesarrollos ¿eh? con las campanas digamos pero de forma resumida diríamos un niño de nueve años puede tener consciencia sí sí lo que sí que es verdad que puede tener menos tolerancia a la incomodidad ¿eh? tú le dices oye ponte la mascarilla y dices que estoy incomoda la tengo que quitar para respirar dices bueno pues te la quitas un momentito y te la vuelves a poner es decir lo que seguramente tienen son más inquietos a la del psicomotorio y por tanto la incomodidad la capacidad de tolerar ¿no? cosas que un adulto puede aguantar más pues ellos lo toleran menos pero y tampoco no quiere decir que lo tenemos que pasar por alto sino a lo mejor decir bueno pues quítate un momentito ¿no? es decir y los acompañando Muy bien doctora muchas buenas gracias Eva asegura que tú también tienes alguna pregunta para la doctora pues la verdad es que las dos las otras que me han ido surgiendo han sido respuestas una hacía referencia a todo el tema de la infancia en riesgo ¿no? como colectivo que yo también también por mi experiencia profesional ¿no? y bueno sabemos ¿no? que tienen una mayor vulnerabilidad ¿no? y como también podemos acompañar ¿no? desde los espacios profesionales a las familias ¿no? que están en estas situaciones y para darles pautas ¿no? la doctora nos la ha dicho al final de su presentación ¿no? algunas pautas que tal vez son muy sencillas pero que a veces va bien que nos las recuerden ¿no? de intentar no transmitir nuestros miedos ¿no? de ofrecer espacios seguros de escucharlos ¿no? yo creo que ahora me parece muy interesante esto último que decía ¿no? y creo que es muy importante y no siempre los adultos creo que lo sabemos hacer ¿no? de no menospreciar lo que ellos sienten perciben y explican ¿no? y a partir de ahí no sé yo creo que tal y ahí la doctora pues nos nos confirmará ¿no? pero creo que son elementos importantes para intentar desestresar ¿no? esa situación la situación la tenemos que vivir pues nos ha tocado ¿no? ha llegado y el tema es cómo ¿no? tanto desde los espacios profesionales como desde las familias podemos acompañar ¿no? a los niños y adolescentes a tomar conciencia y a desarrollar estas herramientas para vivirlo con la mayor naturalidad o con el menores con los menores efectos negativos posibles ¿no? pero sí que para mí también es un colectivo ¿no? que me preocupa ¿no? porque bueno tienen una situación de mayor desventaja en muchos aspectos ¿no? desde los metros cuadrados en los que tienen que convivir hasta los recursos que tienen para pasar el tiempo ¿no? y también muchas veces para gestionar estos malestares que todos hemos tenido y que continuamos teniendo ¿no? entonces yo creo que desde ahí también creo que desde el ámbito más profesional también necesitamos por eso recargar nuestra mochila para poder acompañar a estos adultos ¿no? que están con estos niños y que les puedan hacer un entorno más fácil Sí ahora cuando decías esto de realmente de escuchar pensaba en la pregunta de los adolescentes yo creo que también en este aspecto los adolescentes reconocen la dificultad es decir oye realmente ya no tienes un problema y además si estás como que te has puesto morena en verano y estás no sé sabes que quieres estar guapa o el otro bueno un poco quieres como tú quién eres ¿no? con mascarillada y oye todos somos casi iguales ¿no? es un rollo por tanto decir oye realmente te tiene que costar ¿no? decir explícame cómo es y un poco decir pues sí es verdad es verdad que es una lata es una lata no sé un poco dar este espacio de que se puedan quejar ¿no? y de que en algún sitio se puedan quejar porque si le dices una lata al maestro pues el maestro le dirá mira porque tengan un lugar donde se puedan quejar adecuadamente porque es verdad que lo es o incluso explicar lo que le represento para ellos o no sé mil cosas y a partir de decir y es verdad pero pues que lo vamos a tener que hacer así seguro o bueno pues en otro momento o de otra manera pues esto ya cambiará ¿no? o cuando estás en un grupo pequeño pues ya cambia o cuando estamos en casa cambia no sé es decir ir buscando como soluciones tampón pequeños pequeñas recompensas que ayuden un poco a serenar ¿no? pero sí ciertamente pensaba que los adolescentes también esta parte de reconocer los sentimientos como muy importante al micro Nuria perdonad el micro perdonad perdonad es que tengo un adolescente por casa entonces llevamos una hora y cuarto no sé si Eva tú tienes alguna pregunta más si doctora quieres aportar alguna cosita más si alguien de los que nos de los dos inscritos los dos espectadores de nuestra webinar de hoy quieren formular alguna pregunta o alguna inquietud que tengan yo aprovecho para contaros que estas webinars que hacemos las hacemos cada jueves nos podéis seguir en la agenda de la facultad tocamos distintos temas y estaremos encantados que nos podáis acompañar en futuras en futuras sesiones ¿de acuerdo? no sé si Eva si te he quedado en el tintero alguna pregunta no en principio no en todo caso sí que agradecer tanto a todas las personas que han participado todas las personas que se han conectado por su participación sobre todo a la doctora Monserrat Dols pues agradecer sus reflexiones y estas ideas que alguna vez que tal vez no son cosas muy complejas pero que sí que pues que va bien escucharlas y que cuando le das un marco es decir cómo yo puedo acompañar a un niño cómo puedo acompañar a un adolescente bueno pues son herramientas muy útiles para el desarrollo profesional y también para el personal evidentemente muchos de los profesionales también son padres o madres y por tanto también lo puedes aplicar en un contexto más familiar y desde ahí pues eso agradecer y también agradecer los datos yo creo que también es importante en nuestros ámbitos de la educación social de la psicología que seguramente son los ámbitos de la salud contar con datos de poder realmente ir viendo que son suposiciones o que son hechos para también poder construir desde ahí intervenciones más sólidas es decir tenemos comprobado tenemos patrones la doctora al lado de su explicación hablaba en varios momentos de patrones es decir pues tenemos esta serie de patrones de grupos de comportamiento y desde ahí poder pensar intervenciones más útiles más eficaces que a veces con menos esfuerzo por parte de todos menos desgaste profesional y sobre todo de las personas con las que trabajamos pues poderlas ayudar y poderlas acompañar a mejorar su calidad de vida pues en un momento que estamos viviendo que es muy complejo que está lleno de incertidumbres y que creo que eso pues bueno en mayor o menor medida todos desde una perspectiva de la salud mental pues tenemos que estar en la alerta porque todos podemos en algún momento caer en ese decaimiento en esa parte negativa y bueno pues tener todas estas estas ideas estas pistas frescas Sí, nosotros nosotros estamos bueno estamos muy contentos de en su momento poder haber empezado el estudio que os explicábamos porque sí que es verdad que bueno nos parece que en diciembre vamos a cerrar y vamos en los siguientes meses vamos a poder tener datos bastante interesantes que nos van a hablar de cómo ha sido la situación aquí y además era una cosa que o lo hacíamos o si no ya nunca lo íbamos a saber y no fue fácil diseñar buscar una una herramienta que fuera online y que fuera fiable que estuviera validada tampoco fue fácil encontrar una herramienta que fuera muy fácil de cumplimentar a que sabe que es bastante larga estamos hago un llamamiento a todas si alguien de aquí es alguna de estas mil quinientas familias porque necesitamos no perder a ninguna porque en el fondo es el seguimiento a largo plazo que nos va a dar realmente la clave de decir oye qué pasó y qué nos ha pasado es decir cómo estábamos y cómo nos hemos recuperado y además esto es una información pues para el futuro es decir nos sirve como fotografía del futuro y yo creo que es importante sí yo también creo que los datos son muy relevantes son muy importantes nos ayudan y nos enmarcan en nuestras intervenciones en disciplinas como las nuestras que son queridas en específicas muy bien también me sumo a los agradecimientos a la universidad y a todos y a todos los asistentes muy bien pues nada desde la facultad de educación social sí acaba de hacer una pregunta en el chat sí la leo yo misma sí perfecto no veo el nombre porque es un número pero dice las mil quinientas personas que participaron en el estudio eran usuarios varios de los servicios de salud mental no 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 lo que va era un estudio que se lanzó a través de de las redes sociales y ante toda Cataluña de hecho se hizo un esfuerzo para que fuera lo más disperso posible es decir pues tuvimos en contacto con también con redes sociales de la zona de Cataluña central de Girona de Tarragona de Lleida y de hecho tiene una distorsión geográfica que no está mal no está mal con bueno con la dificultad que hubo de que no es no es súper área metropolitana lo que va no son usuarios de nuestro servicio muy bien muy bien perfecto muchas gracias y Montse trasladarte también los agradecimientos por parte de las personas que te han estado escuchando que lo están escribiendo en el chat y trasladártelas también pues nada desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés Fundación Pera Tarrés Universidad Ramayú y le agradecemos a la Eva Palací su presencia a la doctora Monsa Randol por su por su dedicación por su labor por su trabajo y sobre todo a los inscritos espectadores que nos acompañan esta tarde Elisabeth nos ha pedido el audio Elisabeth venga te vamos a permitir hablar por si quieres despedirte o agradecer tú misma te puedes activar el audio Elisabeth no sé si lo puedes hacer pero por mi parte tienes el audio activado Elisabeth tienes que ir abajo en el panel y activarte el audio yo no te lo puedo activar porque eso es vuestro panel de perfiles de tener el vídeo el audio sois vosotros mismos en el sub yo sí que lo tienes activado pero veo que no por el chat nos dice que no que no puede que no vale perfecto pues vaga Elisabeth da igual bueno reitero mis gracias doctora Dolce Eva a todo el mundo muchísimas tardes cuidaros mucho y nos vemos muy pronto ¿de acuerdo? muchas gracias buena tarde a todos adiós